Andy, en pocos días se viene Comodoro Rivadavia y la gran pregunta es cómo está tu auto después de los daños importantes que sufrieron en la última. Todavía desarmado íntegro, haciendo chapa, enderezando la estructura que se dobló también por el golpe, así que, nada, esperando este fin de semana lo tienen que terminar los chapistas y bueno, ya el lunes arrancamos el proceso de armado para ir a la carrera. Muchos elementos hubo que reemplazar, un montón, me decía tu papá. Sí, sí, la verdad que prácticamente mitad de auto nuevo, el lado izquierdo que es el que pegó contra el paredón, prácticamente nuevo, fue un golpe a 150 kilómetros por hora contra el paredón y bueno, obviamente sufrió todo, hasta la caja se partió. Qué barro, vos no tuviste dolores días después. Sí, sí, dolores, pero por suerte todo muscular, todo del momento, que trabajándolo con la gente de... con el grupo de médicos de Toyota y con toda la gente que me cuida y me prepara para las carreras, lo fuimos arreglando y bueno, ya estamos próximos para estar en este caso en el TC. ¿Estás bien? ¿Al 100%? ¿Todavía alguna molestia? No, todavía con molestias, pero bueno, obviamente todo mirado y analizado con los médicos, está todo bien, pero bueno, con molestias lógicas de un golpe tan fuerte. Comodoro es un gran desafío, vos lo conocés con estos autos, pero no quiero imaginar cómo van a ir de rápido los Clases 3. Sí, impresionante, lindo ir a todos los lados del país, en este caso a Comodoro, un circuito rápido, con muchas variables por el viento que hay en el sur, así que va a ser un lindo fin de semana y muy desafiante. A recuperarse en su totalidad y que, bueno, el auto quede en condiciones óptimas y te permite otra vez lucirte ahí arriba como lo hiciste tantas veces este año. Ojalá, ojalá, estamos trabajando, obviamente, confianza plena en el equipo que lo va a dejar mejor que antes, obviamente una lástima lo que pasó, pero ya estamos trabajando para volver más fuerte.